¡Hola gente! Buen día, hablo casando con Nico. Bueno, quiero montar la nueva jaula que conseguí, me la he dado. Esta, esa pa' la hace un muchacho. La verdad que esta muy buena esa jaula. Tengo tres jaulas nudo esa, cuatro. Ahora se la voy a montar, así que bueno, ahí esta. Las dos jaulas esta, y la otra la traigo fuera. Ahí lo mató. Bueno gente, acá esta el otro video. Ahí esta la otra jaula. Son las tres iguales, eh. Ahí te escribió el hallazgo que tenía la jaula chiquita, lo pate acá. Bueno, acá están los canarios, los sacó en la afuera. Ahí anda la canaria, no se que le pasa. Pero ahí la sacó en la tososito, por lo adornado lo meto. Ahí esta los canarios. Voy, les mostré un poco los pajos, casi mucho. Tengo un tendente nuevo. Dos tendentes nuevos. Así que bueno. Bueno, ya lo conoce. El loco. El canera. Bueno, este es un giro gallado. Pues está un poco abico. Un gallado amarillo. Eh, con el anillito vango, digo, pero no. Eh, nuevo también. Hace un fantante ya lo tengo, no lo subí nunca. Bueno. Ahí está el cabeza. No puedo salir otra vez de la jaula. No estaba antes. Está el concurso de este tamperín. Me vi un poco de pie. Nos fuimos casados y por un levantito. La gente se mueve. Acá está la emba. Ahí está la loca. Ahí está el pume. Ahí. Ahí está donde está tamperín. Bueno. Acá está. Es cobarde de campeón. Bueno. Es campeón. Nada, rompido el concurso. Pero ya no puedo más. Así que el loco está aquí. Bueno. Acá está. Es que hay un anillito violeta. El loco. Se llama este. Que puse el loco. Porque es el loco. Como es el dueño. Je. Ahí está. Bueno. Acá está la mega muda. Como siempre. La loca. Afono está loco. Oh no papi. Eh. Qué pasa. Está muy tapada. Ve la cigüera que tiene la panta. Está llena de cigüera. Este año vamos a ver si puedo comer una cigüera. Pero. Llena. Llena de cigüera. Medio chica salió. Pero. Está llena. 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 Llena de cigüera. Pero. Me pondré de la cabeza. Está. Amada. Ahí. Bueno. Voy a mostrar los dos tendentes nuevos. Y la jaula nueva. Bueno. Acá está el tendente nuevo. Con la jaula nueva. Lo paseo hoy. Estaba la jaula. Lo pase acá. Ahí está. Canta como un loco. El jiguete. Y bueno. Ahí va la otra. Acá está. Ahí ya. Ahí está el limón. Le paseo. Donde estaba el cabeza. Le queda bien ahí. Así que. Ahí anda. La caje ayer. Limón. Le puse porque es como un limoncito. Así que está ahí. Ya empezó a cantar la loca. Ahí anda. Ahí. Ahí. Ahí está. Eh. 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 ¿Qué pasa? Bueno. Está ahí. Ahí está. La loca. Eh. Eh. Bueno. Ahí está todos los. Los locos míos. Los buenos estudiantes. En la nueva jaula. Bueno. Tengo. Como siempre gente. Eh. Fui a casa. Un poco voy. Un cansado de trabajo. Eh. A veces los sábados y domingos. Tengo nada ahí. Pues bueno. A veces. Un amigo no puede. Pues. A veces vos solo. Y bueno. Ahí está. Lo loco mío. Como un cante cobata. La verdad. Que está. Muy linda. La panta. Se ve. Está hermosa. Se está creciendo toda la panta. Mi vieja. Le está dando a fondo. Bueno. Ahora venía. Como era. Las aquellas jaulas. Con la de la taza de café. Y acá estamos gente. Cazando con Nico. Cacaza hoy. Eh. Eh. Fui. Este amarillo canta como loco. Así que bueno. Bueno. Le quiero mandar un saludo a todo el mundo. Que me pusieron. El otro día. Eh. Con un nuevo video. Bueno. Le mando un saludo a todo. A todo. A todo. A todo el país entero. Le mando un saludo. Eh. Que me dijeron que le mande un saludo. Así que le mando un saludo a todo el país entero. Un buen saludo a todo. Eh. Gracias. A. A un muchacho Pepe. Eh. Por la jaula. Así que. Gracias a Pepe por la jaula. Esa la compré. Esa. Esa. Esa que está escribida. La compré. Fine. Así que. Para poner. Al nuevo. A los pajar. Y bueno. Ahí está la loca. También. Esa la. Para. El nuevo telegante. El nuevo telegante. El nuevo telegante. Qué sé. Así que bueno. Así que. Gracias a gente. Muchas gracias a todos. Ve. Un cobata. Para así quedan ahí. Si. Un cobata. Una anima de cobata. Ve. Un anima de cobata. Para hacer un cobata. Pichón. Si. Si. Está más caro. Va a llegar. A pedir el cobata. así que bueno se fue para allá voy a poner una tampa va a caer ahí al lado del hielo y covata y como le de cabeza a hablar a los locos estoy contento con los locos que hace hayan de covata y voy a poner una tampa de covata y acordate lo tenemos agarrado gente bueno gente está la tampa del hielo puede agarrarlo ahí ahí está como siempre y en el covata se va a tirar a ver si lo veo más o menos ahí está ahí está el covata ahí se va a tirar el loco acordate que se va a tirar y después lo sube anda bebé ahí anda por todo lado el loco bebé anda por todo lado ahora voy a poner la jaula de covata fíjate me quedo una titi y lo da para mostrar a la gente que no miente que pasa pa ahí le puse la jaula que estaba el jeo me voy a poner un poquito para estar y fíjate como hace tac adentro anda por ahí se deja el loco ah bueno fíjate yo lo veo me voy a poner el video y si no pues lo puedo subir me hace muy grande acá está todo lo loco mío Juanito tomando un sosito como siempre Bueno, hasta estoy contento Estoy con los pasos que tengo Gracias a Dios Gracias a la gente que me dieron las manos Muchas gracias Aún me los dejan Hay mantantes de jideos Que me los dejan Así que muchas gracias a la gente que me dieron los jideos Estoy muy contento Y bueno, así que Le meto gana como siempre No fuejo Así que le meto gana Como siempre, como todo mi Mi color son Acá están los locos Míos Y bueno, acá estamos Gracias a la gente por darme siempre una mano Ustedes